365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 7 de abril. Hoy pídele al Señor ser un orante en acción. El llamado que Dios te hace es a ser un orante en acción. Pero te preguntarás, ¿qué es esto? Es orar con la confianza de que, mientras esperamos, que se muevan las manos divinas, nosotros actuamos según su justicia y santidad, tratando de evitar el mal y buscando en todo hacer el mayor bien, a la manera de Dios. Ser un orante en acción es no quedarse parado y con los brazos cruzados, sino afinar y desarrollar la intuición para moverse en la dirección correcta, mientras elevan los ojos llenos de esperanza hacia el Señor. Ser un orante en acción es caminar con la conciencia de que no lo hacemos solos, sino que continuamente tenemos a nuestro lado a quien es toda sabiduría, todo poder. Ser un orante en acción es no cortarse solo, sino reconocer que debemos caminar en comunidad en todo momento, que podemos y debemos consultar y pedir la ayuda a Dios. El orante en acción sabe que lo que llamamos milagro es parte del obral diario del Señor en la propia vida. Pues el Salmo 24.15 nos recuerda, mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Te bendice nuestro buen Dios, guiándote en la dirección correcta para obrar milagros en tu vida, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.